Bueno, decirte que yo lamento muchísimo, yo diría la inmadurez del presidente de la república de seguir queriendo confrontar. Cuando tiene un problema ya, empieza a ver a quién ataca para distraer la atención. Y quiso decir, quiso atacarme a través de una mentira, porque cuando él dice que ese dinero era de COVID y estábamos haciendo un proyecto para darle solución a un problema de una comunidad, yo le certifico y le pido que vaya a la oficina, que pida a través de la oficina de información y ese proyecto se ha hecho con Fondo FODES 2019, porque desde entonces reservamos el dinero para poder hacer esa obra que para él no es importante porque es para la gente de a pie, la gente que va a esperar su autobús para poder ir a trabajar a American Park, para poder ir a trabajar a San Salvador o a otro municipio. Y es ahí donde se juntan todos en la madrugada para trabajar. Cuando ya se abra nuevamente la economía van a ser cientos de gentes que necesitan tener un lugar seguro y cómodo para poder llegar a un autobús y poder seguir a su lugar de trabajo.